Iniciamos señores, en este programa, ya llegaron toda la banda Dicen saludos muy especiales para el famoso Viglanesas, el Paca, hasta León Guanajuato Hoy y siempre, sensación a a a a villana Aquí con la gente de León Guanajuato, hoy en este programa Esta noche la gente de León Guanajuato, vamos a comenzar señores Sensación a a a a villana Vamos a ponerle sabor al sabor Esta noche, tengo mi chamaco El Chito, la gente de San Francisco San Francisco, California, oye que sabor Sensación a a a a Iniciamos en ese bonito programa, nos dan la familia López Allá en la Colonia Guerrero Llegó la familia López, Colonia Guerrero Esta noche para el famoso mono Esta noche, choco marateño Esta noche, sensación a a a a villana Todos los chocomuñecudos Esta noche presentes Esta noche para el famoso Richard Toda la banda que ya está con nosotros Iniciamos, sabroso Sensación a a a a villana Así iniciamos, buenas noches Ustedes se devientan jóvenes Iniciamos, sabroso El nombre que hace temblar a la competencia Toda la banda de Guadalajara Toda la banda de Guadalajara Esta noche presente, sí Cantale Y gente de la ciudad de Nueva York El famoso Chito Toda la familia Huerta, sí señor Sabroso Sensación a a a a a villana Todo Nueva York presente Sabroso, mira Se llama la curva de los huichones Una tercera versión de esta noche El famoso huicho En cuero Oscar Ese Fabi Hasta la ciudad de San Pancho Todo origen de San Panchito, California Y señor Sabroso, mira Vengase sabor Ritmo, ritmo, ritmo Vamos Vamos a poderle sabor esta noche Ritmo de cubia Esta noche más famoso Oscar Toda la familia Hernández, niña Hasta San Panchito, California Sensación a a a a a Antigana Y ahí con la familia Hernández La familia Piña Para el famoso Güero El famoso Huicho El señor Vani Esta noche para el Favi Y toda la banda presente Con el sonido de los barrios Sonido, sensación a a a villana Y el chilaquín Y sensación Sabroso, mira Esta noche ya presentes Toda la banda que está con nosotros Vamos a compartir, jóvenes Un bizzón Venga la música, venga sabor Sensación a a a a a a a Bueno, sensación a a villana Oye, en ese programa Sabroso, mira Esto se oye más, perro Ritmo sabe Ritmo sabe E a 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 No me exigen Es una cumbia sabrosa La cumbia sabrosa Esa noche la cumbia Era la cumbia de los muchores Tengo un éxito, sensación a a villana Sabroso, mira Baila Bosa Sensación A-a-a-a Vamos iniciando amores En este monado Es un especial Inlice Sensación A-a-a-a Vigmo suave Oye que es amor En el sabor Inlice Toda la banda que está con nosotros En este programa es un especial Mira que sabor Saboso Una copia con bastante sabor En este programa Para vampiros recos En casa sin ti Andele Sensación A-a-a-a Agoniza se va Agoniza se va Agoniza se va Agoniza se va Mira que os agoniza Agoniza se va